Buenos días amigos del Creadero Láser, les voy a enseñar a hacer una botana para sus gallos y sus pollos. Ocupamos lo que es la croqueta de perro, mínimo debe ser del 16% de proteína, 16% de proteína. Nosotros criamos perros, entonces por eso tenemos aquí a la mano la croqueta, aunque damos dieta bar, la croqueta es complemento. Le vamos a revolver con el grano, el grano de mantenimiento. Ese grano es muy básico, pero sí funciona. Y le vamos a echar hoy gabazo que sobró de unos jugos, que es betabel y zanahoria. Le vamos a poner unas cucharadas de Dorovit, Dorovit es vitamina. Esa lo compré porque fui a una expo, estaba muy económico. Usamos Fervinac en polvo que es muy bueno. De esta le vamos a poner dos cucharadas a la croqueta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!